Esta mañana muy temprano nos acompaña Luis Eduardo Camacho, está aquí con nosotros en el estudio. Señor Camacho, la gran pregunta esta mañana para usted es si se baja o no se baja de su candidatura a la presidencia de la Asamblea. Porque en el mensaje que usted ayer transmitió, eso es lo que todo el mundo entendió, que usted se bajaba de la candidatura. ¿Se baja o no se baja? Buenos días, Atenógena, y un saludo como siempre, Dorcas, y a toda la audiencia de Telemetro Reporta en todo el país. Bueno, yo creo que el mensaje que envié fue claro. Yo he dejado en libertad a la bancada de Realizando Metas, que fue la que me eligió a mí como candidato. Y aclaro esto porque veo mucha gente escribiendo cosas que no son ciertas, como que a mí me hubiera designado la directiva del partido. Y ayer tomé la decisión de anunciar esto, pues de que dejaba en libertad a la bancada de Realizando Metas para que, si lo considera, pues elija otro candidato y lograr lo que nosotros estamos buscando lograr. O sea, que esa comunicación que existía de que la línea del partido Realizando, o de la bancada RM, porque la bancada RM la componen miembros de la bancada RM y de otros partidos aliados, de que votaran por usted para presidente de la Asamblea, ¿esa línea ya no va? No, es que si yo no soy ya candidato, porque lo que se había aprobado, por ejemplo, dos resoluciones del partido. La primera es que la directiva respaldaba la decisión tomada por la bancada. Y aprobaba darle libertad a la bancada para buscar acuerdos con los partidos políticos de cara a no solamente ganar la presidencia, sino también de cara a conformar la totalidad de la directiva de la Asamblea con los cargos de vicepresidente y vicepresidente, y también con el cargo del secretario y los dos subsecretarios generales. Entonces, esa fue la primera, donde la directiva endosa una decisión de la bancada. Y la segunda resolución es una resolución donde igualmente se instruía de voto a la bancada realizando metas, una instrucción de voto, para no solamente apoyar la candidatura de Luis Eduardo Camacho, sino también apoyar las otras candidaturas que surgieran en razón de esos acuerdos que había autorizado previamente la directiva de la Asamblea. Señor Camacho, pero hay algo que no me queda claro. ¿Usted fue impuesto por el señor Martinelli o usted fue elegido por la bancada? Mira, yo soy amigo de Ricardo Martinelli y para mí era obvio que mucha gente iba a querer pretender plantear la candidatura mía como un deseo de Ricardo Martinelli. Y esto yo no puedo evitarlo, pero quien me elija a mí es la bancada de realizando metas. Pero esto de revocatoria de mandatos, si no lo apoyaban... Entonces, permítame acabar la idea, porque fíjate, y te voy a decir algo que no son infidencias. No, mira, todos los que me conocen, amigos, adversarios, saben que Luis Eduardo Camacho es una persona que toma sus decisiones políticas. Las decisiones políticas de Camacho las toma Camacho, no las toma más nadie. Y te explico porque, fíjate, con las dos personas que yo conversé, luego de que con algunos amigos coincidimos en la que era la mejor opción mi candidatura para iniciar este quinquenio, visité al presidente del partido, Ricardo Martinelli, y le comuniqué, yo no le pedí permiso a Ricardo Martinelli, para... le comuniqué que iba a aspirar a la presidencia de la Asamblea. Porque yo no le pido permiso a nadie para tomar mis decisiones políticas, la tomo. Él, como presidente del partido, tenía que notificarle eso, y como amigo también. Luego de eso, también tuve una conversación, creo que si no me equivoco, pasada la elección, con el presidente electo, recién pasada la... y con el mismo tenor. Yo no le fui a pedir permiso al presidente electo para ser candidato a la presidencia, y yo simplemente le fui y le comuniqué mi deseo de ser presidente, y él, como presidente electo, me planteó lo que él creía debería ser la relación entre la Asamblea y el Ejecutivo, y me definió algunos parámetros de esa relación. Y en algo te tengo que decir con toda claridad, a ninguno de los dos, y eso es algo que yo valoro muy profundamente, al momento de anunciarle esa decisión, me dijo si le parecía bien o no le parecía bien. Porque creo que ambos me conocen, y ambos saben que yo tomo las decisiones políticas y buscando lo mejor para el país, para los panameños y para el partido también. Así que en ningún momento ni Ricardo ni el presidente electo expresaron una opinión desfavorable o favorable al respecto de eso, porque respetaron, y porque para mí eso es lo más importante, yo de las personas hay quien anda buscando que todo el mundo lo quiera, yo no ando buscando que todo el mundo me quiera, yo prefiero que todo el mundo me respete, que son dos cosas diferentes. Ahora, señor Camacho, pero no me queda claro tampoco algo. A ver, ¿usted se bajó o le pidieron que se bajara? No, te digo con toda claridad, a mí ni Ricardo Martinelli, ni el presidente electo, con el cual tuve, aparte de esa primera reunión, tuve hace una semana aproximadamente, o semana y media, otra conversación, él nunca, en razón de ese respeto que nos tenemos, ambos, porque el respeto no es de una vía, es de doble vía, y ni Ricardo Martinelli tampoco, ninguno de los dos, presidente del partido y el presidente electo, me pidieron a mí que declinara mis aspiraciones, porque, como te lo he dicho, los que me conocen, y creo que ellos dos me conocen muy bien, saben que las decisiones políticas de Luis Eduardo Camacho las... Es que si usted está pidiendo a la bancada, como dice su mensaje en redes, que elijan un nuevo candidato a la presidencia de la Asamblea, significa que usted ya no quiere serlo. Yo dejé el camino abierto, ¿y por qué se lo planteé a la bancada? Pues fue a la bancada que me eligió, y esa decisión de tomar la bancada, mira, como tú lo dijiste, si yo decido que ya la bancada tome otra decisión en razón de otro candidato, las dos resoluciones que aprobaba el partido con razón de esa candidatura quedan sin efecto. Entonces, yo creo que lo importante es tener claro de que, mira, la gente me... Yo he escuchado muchas versiones, ¿no? Obviamente, una decisión como esta siempre va a generar muchas... La gente, ah, no, que se dio cuenta que no tenía los votos. Yo digo, mira, si tú me preguntas a mí, yo creo que tenía los votos. Pero eso, lo único... Yo siempre digo a la gente, mira, que si era seguro, me dicen la gente, yo digo, mira, lo único seguro es que después que nacemos, todos nos morimos. Ese es el único seguro que tenemos en la vida, pero sí, yo consideraba que tenía los votos y quiero aprovechar, fíjate, para agradecerle primero a la bancada el apoyo que me dio en su momento, agradecerle al presidente electo y al presidente del partido el respeto a esa decisión personal que tomé de aspirar y también al respeto a la decisión personal de echarme un lado al respecto para que el partido tome otra decisión, la bancada y el partido, la bancada que le resulte mejor. Yo quiero agradecerle también a los miembros de las otras bancadas que conversaron conmigo y manifestaron su anuencia a apoyar mi candidatura. Yo me reuní con la bancada del PRD. ¿Y el PRD iba a apoyarlo? Yo siento que ellos tenían una inclinación a apoyar mi candidatura. ¿Todos? ¿Todos los del PRD? Yo creo que sí. Porque, mira, cuando yo inicié esta tarea de buscar los votos, yo estaba claro que yo podía conversar y natural, a todo el mundo le gusta que le pidan el voto, que tenía que pedir el voto a los 71 diputados, ¿no? Pero yo estaba claro de que en la asamblea se definen las cosas por mayoría. La mayoría la definen bloques. Entonces yo me concentré en conversar con la bancada del PRD, pero también con la bancada del panameñismo. Yo me reuní con la bancada del panameñismo a exponerle mi visión de lo que debería ser la presidencia de la asamblea. Me reuní con la bancada del CD también. ¿Se reunió con la bancada? Y te quiero decir que conversé con los dos diputados, creo, bueno, uno de los... No me acuerdo, se fue con los dos diputados del Partido Popular. Y conversé público también. A mí, Juan Diego Vázquez, me invitó un día a su casa, que conversáramos sobre temas nacionales. Ahí yo le planteé mi aspiración. Bueno, primero él me planteó y yo le pregunté, bueno, ¿qué piensas servamos? Y entonces él me dijo efectivamente que íbamos a buscar la presidencia y la Secretaría General de la Asamblea. Juan Diego Vázquez confirmó eso y que usted fue a su casa ya en San Miguelito. Sí, efectivamente. Yo nunca, mira, yo por norma en la vida tengo que yo nunca me escondo de mis reuniones políticas, porque cuando uno se esconde es que uno está haciendo algo malo. Y si yo no tengo que estar diciendo, no estoy haciendo nada malo, yo no tengo por qué esconderme, no importa con quién me reúne, aparte de que yo siempre voy a ratificar. El día que los políticos dejemos hablar entre nosotros, ese día van a hablar las balas y nadie quiere parar. Señor Camacho, si usted no es el candidato de la bancada de R.M., ¿quién puede ser el candidato de la bancada de R.M.? ¿Cuántas otras opciones hay? Mire, yo prefiero dejar que la bancada tome esa decisión y llegado el momento, la decisión que tome, yo la voy a respaldar, porque yo soy una persona que a lo largo de mi vida siempre ha actuado con disciplina ante las decisiones que se toman en mayoría, salvo que yo considere que esa decisión va contra mis principios, entonces yo decido irme del partido. Cuando esas decisiones así lo han hecho, lo he hecho varias veces, porque los principios son míos, mis principios, mis valores, los partidos son vehículos para analizar esto. Y una de las cosas que aprovecho para derivarte que me llevó a esta conclusión de tomar la decisión que anuncié ayer es que, mira, yo aspiraba a llegar a la presidencia de la Asamblea, pero yo no quiero llegar a la presidencia de la Asamblea pasando por encima de mis principios y de mis valores. Mucha gente de buena intención me decía, no digas esto, no hagas lo otro, porque te va a restar votos. A mí no me interesa, yo digo lo que yo pienso. Y la gente tiene que respetarme en razón de lo que yo pienso, porque yo respeto a la gente en razón de lo que piensa también. ¿Pero usted siente que en algún momento esta candidatura a la presidencia de la Asamblea pasó por encima de sus principios y valores? No, yo no he dicho eso. Le dije que había gente, que pienso, de buena intención, que me sugería no tocar temas, no apoyar tal cosa, no apoyar a fulano. Y yo le digo, mira, yo hago lo que creo que debo hacer. O sea, el apoyo... Dime, si hay algo que refleja esta decisión es que le reafirma a la gente que Luis Eduardo Camacho no está atado a un puesto. Porque Luis Eduardo Camacho va a ser Luis Eduardo Camacho siendo diputado o no siendo, o siendo presidente de la Asamblea o no siéndolo. Señor Camacho, permítame, es que sí me causa curiosidad, porque, a ver, de todo lo que usted nos ha dicho, habló con el expresidente, presidente del partido RM, habló con el presidente electo, no hubo ningún problema, la bancada le dio el apoyo, usted contaba con el apoyo de los demás miembros de la Asamblea que la van a conformar. Es decir, usted parece que llevaba la bandera del triunfo, pero en el camino algo pasa. La decisión de ser presidente o candidato a la presidencia de la Asamblea era suya, tenía el apoyo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Alguien quería usted encasillarlo, decirle si es presidente tiene que hacer esto y no hacer lo otro? Porque es que algo tuvo que haber pasado ahí. Te reitero, Dorca, y buena la pregunta de Atenógena, si tú me preguntas si tenía los votos, yo la verdad que pienso que sí. ¿Y por qué se le trató? Pero fíjate, esa es una decisión que si yo fuera y perdiera, no me iba a afectar solo a mí. Y entonces uno tiene que tomar las decisiones, porque fíjate, podía ganar, yo siento que podía ganar, pero también podía perder. Como les dije, y se lo retiro. O sea, me estaba 100% seguro. Y la gente, fíjate, yo siempre digo a la gente siempre, en todas las facetas de mi vida, lo único que seguro que tenemos en la vida es que después en hacer todo vamos a morir. Lo que pasa es que para ser presidente de la Asamblea es un tema matemático. O sea, hay que tener los votos. Números, sí. Sí, pero... Usted dice que tenía los votos. Pero tú sabes que ahí... Pero si tenía los votos, ¿por qué se bajó? Pero hay gente... Digo, hoy tenía los votos. Ayer tenía los votos. Digo, ya hoy no los tengo porque ya es de inglés, pero... ¿Y qué pasa si la bancada... Hay momentos... Mira, esto no es algo nuevo. En su momento ha habido situaciones históricas, algunas muy llamativas y otras no, donde quienes pensaban tener los votos el día de la elección no lo tenían. Y a veces personas que pensaban que no lo tenían los votos, lo tenían. Porque esa es la Asamblea y en cualquier agrupación humana, tú te vas a encontrar de todo. Entonces, además yo veía también como aquí querían tratar de decir, de convertir la aspiración mía a la presidencia como una competencia interna, de poderes internos. Este no se trata... Mira, Ricardo Martinelli es el presidente del partido y José Raúl Molino es el presidente de la República. Usted está revelando esta mañana. Y ambos, fíjate, ambos, no solamente le tengo una profunda amistad y respeto, que yo creo que se lo he mostrado a lo largo de mi vida con hechos, pero en ambos también saben, como te dije, que tomar las decisiones políticas... Pero usted está revelando esta mañana que entonces dentro de RM hay muchos intereses que lo sobrepasan inclusive a usted. Yo no estoy hablando solo de RM. Hay personas que fuera de RM y también dentro de los otros partidos simpatizaban con mi candidatura, pero tal no. Yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y uno tiene que tomar la decisión, fíjate, pensando en qué es lo mejor para el país. Yo creo que yo era el presidente que el país necesitaba para este... ¿Por qué razón? ¿Por qué razón usted era el presidente que el país necesitaba? Porque soy una persona que, entre otras cosas, la gente me conoce como una persona luchadora, peleadora. Pero los que me conocen mejor saben que soy una persona negociadora. Soy mejor negociador que peleadora. No, pero es que también lo conocen como el amigo fiel del señor Ricardo Martinelli. Sí, pero esto no se trata de que si yo era el amigo de Martinelli o no. No, porque te repito, y te voy a dar otra... Es que muchos vieron su candidatura como la figura de Ricardo Martinelli, presidente de la Asamblea. Pero te voy a dar otra primicia, y creo que no estoy revelando ninguna infidencia. Cuando yo le fui a notificar a Ricardo Martinelli que yo iba a aspirar a la presidencia de la Asamblea, yo estaba consciente de que no era la primera opción de Ricardo Martinelli. O sea, mi decisión yo no la tomé para complacer a Ricardo Martinelli o para complacer al presidente electo José Raúl Molino. O sea, usted no era el favorito. Mi decisión yo la tomé en razón de lo que yo creía que era más conveniente en ese escenario y en este momento, en esta coyuntura, porque no es un secreto que la Asamblea, el gobierno empieza, el gobierno de José Raúl Molino, por el cual yo voté, el cual hice campaña y el cual apoyo, porque este es mi gobierno, no va a encontrar el camino fácil. Pero a nosotros no nos asusta que el camino sea fácil. Cuando llegó Ricardo Martinelli a la presidencia, el mundo entero había entrado en una crisis, y nosotros optamos por devolverle a los panameños la búsqueda. Uno me dijo, si usted no era la figura de Ricardo Martinelli, ¿quién era la figura entonces? Eso queda entre Ricardo y yo. Ah, pero no. Si él lo quiere revelar. Pero no nos reveló la información. No, te estoy dando algo para ilustrar esto, lo que hemos estado hablando. Dos cosas. Yo no pido permiso para tomar mis decisiones políticas, porque yo las tomo en razón de lo que creo que es mejor. Y si la otra persona, en el caso, mira, hubo muchas, fíjate que cuando Ricardo, yo le plantee eso, él se quedó pensando, y como siempre él piensa, no se cree que Ricardo corra a tomar una decisión, pero también mucha gente, muchos amigos, cercanos al actual presidente del electo, en su momento le dijeron a Ricardo, hey, Camacho es la mejor opción. También le dijeron por qué. Ahora, él no tomó la decisión porque los otros le dijeron, porque Ricardo, como lo dije aquí en la entrevista pasada, Ricardo Martinelli y el presidente, presidente del partido, y José Raúl Molino, presidente electo, son dos personas muy inteligentes, que escuchan, y después que escuchan, analizan y toman las decisiones que le corresponde tomar. Entonces, esa, ¿quién era el que en su momento era la primera opción de Ricardo? Eso es intrascendente. No, eso es importante. Es importante saberlo. Porque, señor Camacho, al final usted no era ni el favorito del expresidente, ni tampoco el favorito del presidente electo. Es decir, cuando hablo de favorito, el apoyo de alguna manera, es decir, de ninguno de los dos. Mira, lo único que me dijeron, me dijo el presidente electo, cuando yo le anuncié mi decisión, me dijo, yo no me voy a meter en eso. Pero mira lo que Dorcas le está preguntando. O sea, usted está confirmando que no era el favorito tampoco del presidente electo. No, yo no he dicho, mira, él a mí no me dijo que ni me rechazaba, ni me apoyaba. Pero tampoco le apoyaba. Pero lo que te quiero decir es porque, mira, esa decisión realmente es una decisión que le debe corresponder a la Asamblea. Aunque todos sabemos que en la Asamblea muchas veces esperan, como decimos, señales de que, para dónde mira el presidente electo, sobre todo en un, ¿cómo se llama? En el primer periodo de la Asamblea. Pero mira. Señor Camacho, pero se lo pregunto de otra manera. Entonces, el expresidente Martínez tenía su favorito y el presidente electo también tiene su favorito. Que no es Luis Eduardo Camacho. Te repito, cuando yo tomé la decisión de comunicarle, yo no era su primera opción. Yo creo que después se vio claramente que el presidente del partido apoyaba mi candidatura y el presidente electo, lo único que me planteó de manera clara, y además, te reitero, fue que él me dijo, yo no me voy a meter en ese asunto. Y creo que un día lo entrevistaron al salir de la bancada, de la reunión con nuestra bancada, y él dijo, si tiene los votos, lo será, y si no los tiene, no lo será. El tema ese de, te repito, yo no tomo las decisiones políticas en razón de que, si a mí me apoya X o me apoya Y, yo tomo las decisiones políticas en razón de lo que yo creo es lo mejor para el país, para mi partido, y también, ¿por qué no? Y lo mejor para el país en este momento es que usted decidiera. Yo creo que era, porque aquí la gente no sabe manejar las diferencias. A mí, yo puedo tener diferencias con una persona, pero si yo le tengo respeto, yo puedo dialogar con esa persona para encontrar los puntos, porque fíjate, en algo coincide Ricardo Martinelli, José Raúl Molino, el presidente electo, y Luis Eduardo Camacho, y lo repetimos todas las veces que pudimos, antes de la elección, después de la elección y en este momento. Panamá necesita de grandes acuerdos nacionales, que no es repartidera de puestos, sino grandes acuerdos nacionales que nos permitan a todos, entre todos, la mayoría se puede, porque no todo el mundo va a estar de acuerdo en todo esto, en qué clase de país nosotros queremos ser. Por eso, en este momento, ¿cuál es la democracia que nosotros tenemos? La mejor decisión para el país era hacerse a un lado. Yo, sencillamente, si encuentran algo mejor, perfecto. Yo no tengo ni un problema, porque yo te repito, yo no estoy atado a ningún puesto. ¿Cómo es eso de que se encuentran a alguien mejor? Bueno, que van a tomar una decisión, y ese será, y eso lo vamos a apoyar. Lo que te quiero decir es eso, yo no estoy atado a ningún cargo. La única atadura que yo tengo en mi vida son mis principios, mis valores. Esos son los que me orientan y definen el momento de tomar mi decisión. Claro, obviamente, siempre pidiendo todos los días a Dios que me dé sabiduría al momento de tomar esas decisiones, porque sabes que yo soy ser humano, no soy Dios. Perfecto es solo Dios. Tomaré decisiones buenas, y a veces decisiones que no serán buenas, pero al final de cuentas son mis decisiones, y yo asumo las consecuencias de mis decisiones. Bueno, señor Camacho, muchas gracias por acompañarnos. Luis Eduardo Camacho, confirmando entonces, se hace un lado, se hace un lado, en la carrera por la candidatura a la presidencia de la Cámara. Y apoyaré, apoyaré con toda mi energía a la persona que la bancada descoja como candidato. Tengo mis opiniones de quiénes podrían ser, pero yo eso prefiero discutirlo a lo interno, y cuando se tome la decisión, apoyaré la decisión. Muy bien, señor Camacho. Gracias. Gracias. Gracias.